Oye, lamento las interrupciones de Seldon. A veces es un poquito excéntrico. Si para ti excéntrico significa capullo pasivo agresivo, estoy de acuerdo. Bueno, creo que lo de hoy ha ido bastante bien. Y yo. ¿Seguro que no te importa posponer el coito hasta que nuestra relación haya pasado la prueba de viabilidad? No hay problema, tengo experiencia en posponer el coito. Entonces te llamaré y quedaremos para otra noche. Sí, el protocolo dicta que esperes un mínimo de 18 horas antes de llamar, pero no me repelería una empalagosa avidez. Claro. Tú decides, eres el hombre. No, no era mi gato, era un experimento de un tal Schrödinger. ¿El de las tiras de Snoopy? No, era una especie de científico, volveré a explicártelo. Oh, hola Leonard. ¿Leslie? Hola. Hola. Bueno, pues... Adiós. Bueno, pues... Adiós. Esto no te servirá de nada. Vale, vale, ya basta. Llámame. Clara. Bueno, vale, adiós. ¿Qué? Lo he pasado muy bien.